Fuego llename, quiero sentirte una y otra vez Fuego que quema, arde en mí, ¿cómo contenerlo? Te puedo sentir, ríos de agua viva Fluyen en mí, aunque no te veo Sé que estás aquí, fuego que quema Arde en mí, ¿cómo contenerlo? Te puedo sentir, ríos de agua viva Fluyen en mí, aunque no te veo Sé que estás aquí Eres mi anhelo, eres lo único que yo deseo El Dios verdadero, que bajo murí por el mundo entero Eres mi anhelo, eres lo único que yo deseo El Dios verdadero, que bajo murí por el mundo entero Dame más de ti, sin tu esencia No quiero vivir, yo no soy nada Si tú no estás en mí, se me van las fuerzas De existir Yo no soy nada sin tu amor Gracias mi señor, por tu perdón Andaba yo perdido, sin solución Perdonaste mis pecados y me diste salvación Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí Me libro de las calles donde un día iba a morir Si no me hubiera cansado, ¿qué sería de mí? Estuviera muerto y no estuviera aquí Diablo mentiroso, tú no perteneces aquí En el nombre de Jesús, te me vas lejos de aquí No tienes autoridad, Cristo ya pagó por mí Yo sigo resistiendo y tú tienes que oír Cristo es el camino, la vi verdadera El camino a vida eterna Solo para ti yo deseo vivir Mi vida yo la entrego ante ti Fuego que quema Arde en mí, ¿cómo contenerlo? Te puedo sentir, ríos de agua viva Fluyen en mí, aunque no te veo Sé que estás aquí Fuego que quema Fuego que quema Fuego que quema Que ilumina y me llena Espíritu Santo Inspiras mi canto Fuego que quema Fuego que quema Fuego que quema Que ilumina y me llena Espíritu Santo Llena mi vaso Dame más de ti Sin tu esencia No quiero vivir Yo no soy nada Si tú no estás en mí Se me van las fuerzas De existir Fuego que quema Fuego que quema Fuego que quema Que ilumina y me llena Espíritu Santo Espiras mi canto Fuego que quema Fuego que quema Fuego que quema Que ilumina y me llena Espíritu Santo Llena mi vaso Fuego que quema Arde en mí, ¿cómo contenerlo? Te puedo sentir, ríos de agua viva Fluyen en mí Aunque no te veo Sé que estás aquí Estás aquí